Isabel, 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 mis noches son noches, pobladas de inzor, pensando en tu amor. Oh, Isabel, mi querer, tu cuerpo moreno, surgió de la selva de Venus que leó. Oh, Isabel, oh mi amor, comprende mi pena, comprende mi pena, que tu coro por ti, Isabel. Oh, Isabel, eres campesina, burrerita fuera de Isabel, eres tú, la mujer soñada, la mujer amada de mi corazón. Oh, Isabel, oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor. Comprende mi espera, comprende mi espera, que tu coro por ti, Isabel. Oh, Isabel, oh mi amor, eres tú, la mujer soñada, la mujer amada de mi corazón. Oh, Isabel, oh mi amor, oh mi amor. Oh, Isabel, oh mi amor.